iniciaron entre tanto el proceso de evacuaciones preventivas en algunos sectores de San Cristóbal ante el inminente paso de la tormenta Héctor de la Cruz en directo desde el barrio Moscú donde las autoridades monitorean ya que esa zona históricamente se inunda adelante Héctor saludos gracias buenas noches tal como adelantas me encuentro aquí en San Cristóbal en donde las autoridades ya han identificado algunos sectores vulnerables y conversan con los comunitarios para proceder con la evacuación en algunos barrios de San Cristóbal pese a las alertas de las autoridades algunos ciudadanos aseguran que están acostumbrados a vivir con esas situaciones pero otros mostraron preocupación por algunos familiares que viven en zonas más bajas del barrio Moscú en tanto algunos residentes en el sector La Jungla del barrio Lavapiés dijeron que ya están preparando sus aguares para trasladarse a casa de familiares y vecinos pues temen que cuando las lluvias intensifiquen no les permita salir de sus hogares yo desde hoy me mudé de ahí para otro lado, para la frente de la escuela porque aquí nosotros estamos en problemas otros narraron que en ocasiones anteriores el río Nigua que bordea gran parte del barrio Lavapiés sube y se lleva todo a su paso José Luis Cabrera, director provincial de la defensa civil indicó que una zona de la cárcel de Najayo ya fue evacuada de manera preventiva estamos trabajando precisamente con la evacuación preventiva debido a la cantidad de agua que se espera en la República Dominicana actualmente se está volando de 5 a 10 pulgadas de agua Cabrera detalló que entre los sectores más vulnerables de la provincia se encuentran Los Coco, Cambita y otros que están en el municipio de Villa Altagracia las autoridades aquí en San Cristóbal ya han dispuesto de 12 albergues temporales que están a la disposición de la población es toda la información que tengo por el momento desde San Cristóbal así que retorno al centro de noticias Héctor, gracias usando altoparlantes la defensa civil advirtió a los residentes del sector de los Tres Brazos acerca de los peligros de esta tormenta y las medidas que pueden tomar para protegerse miembros de la institución recorrieron las zonas más vulnerables arletando sobre una posible crecida del río Sama que podría afectar a las familias entendemos que podría haber posible crecida de ríos y ya por historia sabemos que el río Sama que pasa por aquí inunda toda esta zona comprando un poco de comida para tenerlo en la casa echar el gas se espera que este martes las evacuaciones pasen de preventivas a obligatorias en la zona y ya en la zona y ya está listo